Dice que yo soy un parrandero que me pasa todo el tiempo en la cantina Y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida Dice que yo soy un parrandero que me pasa todo el tiempo en la cantina Y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida Ay, ya ando borracho y amanecido Borracho y amanecido Ay, si me enfarrando el asunto es mío Borracho y amanecido Écheme otro trago que tengo frío Borracho y amanecido Nadie se moleste el asunto es mío Borracho y amanecido Oh, hey Nadie que se fije en lo que yo hago porque a mí me gustan caragos y soy así Que no importa que critiquen los demás y yo paso mi vida muy feliz Nadie que se fije en lo que yo hago porque a mí me gustan caragos y soy así Que no importa que critiquen los demás y yo paso mi vida muy feliz Ay, ya ando borracho y amanecido Borracho y amanecido Ay, sigo emparrando el asunto es mío Borracho y amanecido Deja, ya otro trago que tengo frío, papá Borracho y amanecido Ay, donde haya cumbia ya estoy metido Borracho y amanecido 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 Borracho y amanecido